¿Qué amigo? La pintura esa con colores, ¿es una pintura o es una pared? Es una pintura ¿Me ponés acá pintura? ¿Entraste a mi casa? Todavía no la terminé Recién digamos que toquete un poco Pintame todo el barco ¿Todo el barco de Beliche? Pintame todo el barco 700 piezas y se colea Pintame todo el barco Está arreglado boludo ¿Tiene pintura para el tejado? Si claro, venía a verla Venía a mi casa Tengo la tirolina para ver a tu casa El Fede la sacó Si claro Todavía le falta una banda a esto, pero recién empecé Primero 7 años y por último Antes Epa Aparece un Bulo Es un El bulo pifo ¿Eh? Jejeje Y arriba boludo Es la 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 Bueno ahora sí A ver De qué se trata esto Vamos a cerrar acá Eh Vamos a bajarle el volumen acá Un poco Ok Press button Ah está en inglés Oh my god Spanish Entiendo inglés pero no tanto Bien Excuse me Ah Ah Donde tengo Kik Oh Me olvidé ponerlo en pantalla Oh Me olvidé ponerlo en pantalla Oh Oh Baby God No 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 Oh, se retildó Ah, pero se la repuso ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy muy cerca Quizás vaya alguien que me pueda ayudar ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya tengo miedo Uy, chabón Si está poniendo cada vez más oscuro Uy Dios Se cayó atendido ahí Oh Peter Tenemos que irnos No, no 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 es no ¿Cómo llegó hasta aquí? Lo último que recuerdo Es un accidente Y está ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me está hinchando las pelotas Resolución Resolución Modo de ventana ¿Y por qué? ¿Y por qué no me deja? ¿Y por qué no me deja? La leche La leche Perfecto Sombra Distancia Visualización Modo ventana Resolución 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 Bueno No sé qué onda A ver A ver 120 Por 1080 Ahora sí A ver, ahora A ver, ahora 720 No igual se ve choto, che Y ya está. La nota en el espejo, la llave de la biblioteca que abre ahí. La llave está en el libro. Necesito una llave. ¿Qué libro? ¿Qué fue eso? Me he quedado completamente sola. Todas las criadas temían por sus vidas y dejaron el trabajo. No las culpo, yo también iría, huiría si pudiera. Pero lo hecho, hecho está. No puedo esconderme, no puedo dormir, los oigo reír y hablar todo el tiempo. Y esa risita diabólica me está volviendo loca. Sé que solo hay un modo de acabar con todo esto. Esta es la última vez que escribo a Dios. ¿Y cómo salgo acá? Ay, jesús Christ. ¿Qué pasó aquí? Es el paralelo. Es tan oscuro aquí. Y esto no puedo agarrarlo. Y esto no puedo agarrarlo. La llave está en el libro, decía. No, amigo, qué turbia. Y esto no puedo agarrarlo. 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 A ver acá No puedo saltar No puedo saltar Necesito una llave Escondite Acá está oscuro No me deja 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 Bueno Minibug Acá tengo que guardarlo No sé No se ve nada Grandísimo Para la casa Acá no hay nada No se ve 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 Así que me prescribió una nueva medicación Y le pidió a nuestra nueva niñera que se asegurece De que la tomaba correctamente Tal vez sí que fuese una alucinación después de todo Padecía alucinaciones Uy, la concha de su madre Rafita Ya estoy sufriendo Let's play ¿Juguemos? Uy, la concha de su madre Escucho una pendeja llorar Acá no hay escapatoria Está cerrado Ahí no Uy Uy, la puta madre Zarpado rayo cayó Uy, la puta madre que lo parió No, amigo No, amigo No, amigo No te olvides de cerrar con llave la puerta de la escalera del servicio Y dejar la llave en el cuarto de la colada Los niños tienen prohibido jugar en la cocina Cerrar con llave la puerta de la escalera Si me acuerdo Uy Uy, otra vez La puta que lo parió Es de un solo jugador Sin Rafita Ah, se abrió Me parece Me parece Oh, no No, vine por ahí ¿Se escucha bien? Sí ¿Se escucha bien? No sé si podré pasar por acá No Tiene que volver Está baratito No sé si 0.62 centavos Sigue en oferta Acá Acá no hay nada No sé para dónde ir ¿Qué es el...? Come on Uh Uh, la llave Mirá Sí Baratito Baratito Y carajos No me la mandé Creo que me parece Creo que me la mandé Hay una nota ahí Ah, no Necesito algo para... No me la mandé No puedo alcanzarlo Necesito algo para alcanzar la clave Este coso de mierda No sé qué agarrar Una madera de acá Ah, no Parece que el chabón Brujas, dice El chabón chocó Y no le quedó otra que meterse en esta casa Ay, qué cagazo Me hace pegar eso Necesito algo para alcanzar la llave Me dice No sé qué puede ser Me dice que tengo que dejar la llave Cerrar con llave la puerta de la escalera del servicio Y dejar la llave en el cuarto de colada Uy Si me asusté recién con un fantasmita Imaginate Cuando ve a la... ¿Cómo es? A la witch Me pide Algo Para alcanzar la llave Está medio aburrida Me parece Bueno Me deja abrir Está para un laberintín, eh Porque te va a salir Tremenda witch Y no seas hijo de mí ¿Qué pasa si me tiro por acá? Ah, bueno Me dejo Yo no necesito Me dejo Tremenda witch Yo no necesito Es un laberintín Tremenda witch Sí, señor Ah, pero no tengo la choice Sí, habría que ver Si lo actualizaron ¿Estoy volviendo todo por atrás? No hay nada acá Me estanqué El de Baur sí estaba mirando que lo actualizaron ahí Pusieron un esqueleto O una novia esqueleto Algo así Un esqueleto vestido de novia Bueno, eso no me deja abrirlo Esta no se puede abrir Novia esqueleto, sí, sí Ah, me restanqué No se eche No me deja abrirla Acá tampoco Tampoco Acá está, mirá Ahí era Qué pelotuda Ahora sí Vemos todo por acá Tuki Uy, amigo, no Ay, no se tiene que salir del círculo Uy, menos mal Y esta llave ¿Y esta llave de qué era? Ya Ya me olidí Ah, no Oh, ahí está Mirá Tengo miedo Esta me dijo que la cierre Creo Y que deje la llave Oh, mirá Uno para pegar Uy, qué hincha pelota que son Ahí voy, eh Ahí está Discord Ahí está ¿Qué hago? ¿Voy para arriba o para abajo? No sé qué hacer ¿Por arriba? Uy, está tan hecha mierda No había nada Así que Ahora ¿Puedo pegar una patada? No Ah, esto La tengo que dejar cerrada Esa Ay, la con Zarpado Gristo pegó Creo que está bajito el juego, ¿no? Mi querido Harold falleció Ayer Esto es la muerte de su marido Ya cuando arranca la musiquita Nos ha ido ahí Vean Joder ¿Por qué empiezo a abrir puertas? Mejor vamos a ponerlo A investigar Escuché cómo se abrió una puerta Escuché cómo se abrió una puerta Claro, sí, sí Tiene que chusmear A ver qué pasó Y... Acá está rota la escalera No hice nada Necesito algo para pegar ¿Con qué me defiendo? Ay, la coña Uy, allá en la esquina Está la hija de puta Ay, desapareció Ah He conocido a alguien en el comedor Era una niña pequeña O al menos no parecía Qué rápido que se van los Bueno, yo creo que del corazón ando bien Terminaba acá Palmada Ah, me da miedo Entrar, che Escóndete Querido diario Mi Harold regresó antes de ayer Después de un largo viaje Lo he hecho muchísimo de menos Y nuestros hijos No caben en sí De lo contentos que están Al fin La familia vuelve a estar reunida Y al completo Ayer pasamos todo el día juntos Y nos estuvo contando historias de su aventura Nos ha traído un montón de regalos Nuestros hijos están muy emocionados Con los juegos y muñecos que ha traído Harold no se encuentra bien Tras el largo viaje de vuelta Imagino que será por el cansancio Iré a prepararle un buen baño caliente Tan poco tiempo ¿Qué hay ahí? Uy, se puso a tocar el piano No estoy tocando yo El pianista Me parece que me faltó Ir a una puerta A ver Si no estoy mal La puerta que estaba Ah, no me la dejó Ok ¿Qué onda Rafita? Andaba jugando al Good of War Está bueno Ay, la concha Pendejos de mierda Boludo Cerraron la puerta Milo ladrando de fondo No se puede abrir Un asadito ahí Ahí Uy, amigo Se le pararon No No Se le Se le pararon todos los pelos Ah, escóndete Escóndete Ay, la concha De tu madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? No, no, no ¿Viste eso? La pendeja de mierda Me dice Así me hace Qué hija de puta No confío en más Los pendejitos Eh Viene por acá La vieja Y yo tengo Tendría que esconderme Más allá Mirá vos Qué hijo De mil Venía Con todos los pelos Parados Mal Me re vendió Sí Allá no Tiene que ser por acá Dale, dale, dale Ahí Ahí está viniendo Abrí la concha De tu madre No Ay, cerré la puerta La puta madre Ay Está viniendo Está viniendo Peligro Una mujer alta Y aterrada Me ha perseguido No cabe duda De que Quería matarme Al parecer era No sé qué Ay, Dios No sé qué hacer No sé qué hacer Amigo ¿Y si está ahí? Recuerdo esta lampa Contiene un secreto Creo que sirve De manivela Pulsar, eh O ese Para ¿Y de qué me sirve esto a mí? Darle manija Mal No sé La cara Que tenía La chabana No se abre nada No sé Mostrar algo Si no anda por acá ¿Lo escuchás? Un sonido extraño Pero viene del armario Parece que hay algo Detrás del armario Tengo que examinarlo Mejor Ah, de atrás del armario Alguna forma Empujar, dice ¿Cómo que empujar? Uy, la puta Que lo parió Ahí viene de nuevo La vieja Parí Ay, allá viene amigo Allá viene Y no sé dónde Esconderme Ay, la puta Que lo parió Corre, corre, corre Concha de su madre Ah, tenía un armario Ay, qué pelotuda Tenía un armario Allá al lado No me tiene que No me tiene que encontrar Uy, Dios Ay, viene la loca Me caí todo Quería salir corriendo Amigo No me iban las patas Bueno Ahí se fue La conchuda Se podrá cerrar Esa borda Eh Las almas de los muertos Nunca satisfarán Tus deseos Tan fácilmente Les gustan los acertijos Y solo acudirán a ti Una vez Hayas resolvido Dichos acertijos O Satisfecho Sus deseos Normalmente Estos Rompecabezas Están relacionados Con sus vidas De algún modo Para resolverlos Tuve Que Grudar En su paso Y averiguar Todo tipo de detalles Sobre sus vidas Los niños Me faltarán Me faltarán La tarea Pero con los niños No es tan sencillo Solo quieren jugar Aunque A juegos poco convencionales A veces los muertos Construyen barreras En el presente De los humanos No pueden atravesar Y solo las abren Si cumplen Sus condiciones Aunque hay que recordar Que Vienen el mundo De una forma Bastante distinta Hoy Concha de su madre No sé Qué agarré Escondete Eh Se dio vuelta Todo Se tapó ahí Y se abrió Dejaron esa puerta Poner Tengo que encontrar Otras fotos Hay una nota ahí Creo a diario No sé qué está ocurriendo En esta casa No me fío de nadie Anoche Me desperté Y fui a ver A los niños Cuando entré A la habitación Me llegó un olor Igual al que siempre Acompañaba a Harold A Harold Cuando volvía De cazar Miré bajo la cama Y encontré Los restos de animales Decapitados Había muchísima sangre Mezclada con suciedad Y trozos de piel Y ese Edor Todo bajo la cama De mis hijos Me llevé a los niños A mi cuarto Y ordené A los criados Que limpiasen Aquel desastre ¿Quién podría haber hecho algo así? Me parece que alguien Está tratando De hacerme perder la cabeza A propósito Para quitarme Lo único que me queda Mis hijos Feliz día a la madre Qué horror Ah, me falta una partecita Me dejaron encerrar Ah, ahí está Me encontré La otra parte Un retrato familiar Yo salía en la foto ¿Quiere eso decir Que son Mi familia? Uy, qué rápido Pasan los subtítulos Che Los Controles brillo Gráfico De idioma No sé Mirá No estaba esto Uy, si la vieja Esa no los mataba Uy, se abrió Todo de nuevo La vieja Me parece que lo abrió Ah, mirá Claro, está la puerta Que no se podía abrir Ya entendí No se puede abrir Ok Por acá vine Al principio Me deja Tengo que volver Para allá Estoy volviendo Todo por atrás Esto ya estaba Ah, por acá Arriba Puede ser Que se haya desbloqueado A ver Ah, no ¿Qué decís? Que pudo haber faltado Acá lo vamos a hacer Ay, diario 5 de septiembre 14 de septiembre 31 de octubre No se puede abrir 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 Volvamos Ah, la vieja creo que abrió la puerta ya o no, no me acuerdo Esto no Ay, no me deja Los pendejos me cerraron la puerta Esto no me deja Tengo que acordarme donde hay un armario porque cuando venga la vieja Tengo llaves y Pero no me deja abrir esas puertas Tengo que acordarme Tengo que acordarme No sé ¿Dónde hay? Yo digo que capaz que algo me faltó acá Consigir algo, pero claro, no sé qué Estoy mirando en la pared Encima no me deja saltar nada No sé si me ocurre otra No estaban las muñecas No me acuerdo No No me dejan mirar para el costado Cajón Cajóncito Ah, estaba pensando eso yo Pero No sé si me ocurre otra No sé si me ocurre otra vez No, no sé Eh No me acuerdo de esa puerta Ah, a ver, esta tiene... Uh, no se ve nada Tiene como dibujos ¿Vine yo por acá? No, no vine por acá Se cae de risa El vestido de la loca No ¿Quieres fijarte en YouTube? A ver qué... Capaz que sea ahí, pero no sé No, no... O sea, no hay nada como para que coincida Pero para mí que se tiene que abrir Sí, ese cajoncito No me deja mirar para los costados, nada Sí, 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 sí No... 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 ¿El caballito tiene que coincidir con el caballito o no? No sé. No me dijo más info, nada. Pero. ¿Qué es con el caballito? Encima no te tira pistas Nada Como diciendo Che, seguí buscando Ahí no No te hice nada Para arriba estaba bloqueado ¿Un cuadro? Está Creo que Más allá Sí, ya sé dónde estaba No se acorda del counter 1.5 Cómo corría Parece que estoy volviendo todo para atrás No, acá no era Oh, me reperdí Esa puerta creo que nunca la abrí Guardar, dice Ah, ahí destrabé la puerta Que me habían cerrado los muchachitos Acá Eh, la Maribela Oh, estoy re pelotuda Concha, mi hermana ¿Dónde me guardará? Acá Otra habitación me parece No, acá no Nada que ver La habitación de la bruja Acá Un cuadro Nope Tanza la Maribela ¿Miraste en YouTube? No Pulso S Para mover la Maribela Uy Ah, se puede estar Enter F Es raro Igual necesito Una llave Capaz que está ahí adentro Así Vale Voy a tener que mirar Un cuadro ¡Gracias! Ahí viene la bruja ¡Gracias! Ni... Ni llegó a la parte que yo llegué Hace cuatro años ¿Qué viejo el jueguito este? Toca el piano... Ah, ahí está, mira A ver... Una mujer alta y aterradora me ha perseguido No cabe duda de que quería matarme Al parecer es la madre sobre la que había advertido la niña ¡Jolín! Esta gente lee rapidísimo Me ha hecho gracia que no mencionaba... Bueno, claro, no he podido leerlo Pero no mencionaba el hecho de que tuviera una calabaza ¡Mira! Y si no, mira... Mira, por ahí es por donde hemos salido al principio Quiero decir... Es un factor importante lo de la calabaza No sé si lo pude completar en la demo Recuerdo esta lámpara La esconde un secreto Yo también la recuerdo Creo que sirve de manivela ¿Había que hacer que esta movida coincidiera con algo? No, 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 no... Vamos a seguir investigando por el momento Ah, ¿diste? Lo extraño proviene del armario Quiero dejar que me asuste Quiero ver la cabeza de... De calabaza En Halloween Tal como es, ¿podéis ver? La demostración... La demostración... La demostración... ¡Woo! ¡Ah! Impacto Póngolo Estando en esta ciencia De aterriz y jodriacen Fácilmente Les gustan los acertijos Y solo acudirán a ti Una vez hayas resuelto dichos acertijos O satisfechos sus deseos ¿En ningún cuadro están las pistas? Qué raro Eh... Bueno ¿Dónde se mandó el chabón este? Se mandó un coso secreto Ah... Ahí está Pero yo toqué ahí, ¿no? Vos sabés que... Se mandó allá al principio ¿Viste donde la lámpara fallaba? Ahí se mandó el chabón Así que voy a tener que pegar toda la vuelta, me parece A ver... Claro, acá... Tuqui... Acá... Acá... En el sentido en el contrario Y seis en el sentido de las agujas No... La concha de la lora, pará... ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¡Ahí está! Eh... ¡Claro! ¿Le sacaba una foto? ¿Le sacaste una foto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ha pasado una semana desde que Harold nos dejó Había cambiado tras el viaje Estaba y reconocerle como una idiota ingenuaria Pensaba que sólo estaba cansado Como no me di cuenta Como no me di cuenta Podría haberle ayudado día tras día ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Sigo viva en este maldito mundo Mis criadas están preocupadas por mí Llamaron a una doctora A todos mis hijos me la abandonaron Un amigo suyo Una niñera que podía cuidar de los niños Ellos necesitan a alguien Y yo reposo Ahí está. Está cerrado. Ok, volvemos a la manivela. ¡Uy, la concha de la lora! ¡No, amigo! Pará, yo quiero ver, por si viene la conchuga esta, dónde me escondo. Para arriba no, sé que está trabado. Por abajo, creo que sí. ¿Lo voy a ayudar? ¿Qué decís vos? ¡Qué cagazo! ¿Voy a la manivela o lo ayudo al pelotudo este? Y sí, voy a tener que pegar toda la vuelta. Ese te corre seguro, ese. No, me va a agarrar la espata ahí. ¡Hola! Te cagué, te cagué. Oye, no, aparece. Me queda gris, o sea, aparece la mina. Bueno, manivela. Acá. ¿Así que era? ¿Vos te acordás cómo era? Dijo, ¿6 o 5? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice. 5 en el sentido del reloj, dijo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué pasó? 1, 2, 3, 4, 5. Después 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh! ¡Qué inteligente que sos, Rafita! No podés estar acá. Tenés que estar en la NASA. Segundo piso. Corredor. Corridor, dice. ¡Ay! Está el pelotudo ese ahí. Y ya tiene que ir sí o sí. Cuestión. Tengo para esconderme acá. En esos dos. Lo dejo ahí. O abro la puerta. Lo dejo ahí. Lo abro la puerta. Lo dejo ahí. Ay, la concha de tu madre. ¡Ah, boludo! Veo un caja. ¿Qué onda? ¡Ay, la puta que te parió, amigo! No, no. Me revolearon con los muñecos los muchachitos. Usa el monocle, dice. Monóculo, debe ser. ¡Ah! Voy. Si no, que lo voy a tener que usar. Que si no... F. No. I. Sí. Un guardapelo que contiene las fotos. Salimos una mujer cuyo rostro no consigo reconocer yo. Monóculo. Este monóculo te permite ver las pistas ocultas a la vista. F barra Q E. Bueno, ¿y ahora? F. I. ¿Y cómo lo uso? Ay, la puta madre. Eso pegó un cazo. Encerrada como una pelotuda. F. No. U. No. Barra. No sé cómo... ¿Cómo usarlo? No sé qué hacer. A ver. No. B. Boa. Capaz que eso Lo voy a utilizar Haciendo ahí cerca O sea, me acerco Capaz que se activa solo Pero no Tengo que hacer unos pasos ¿Será acá? Acá está Uy, un muñeco puto Ah, no Tiene un... La ouija, amigo Peter, ayúdanos ¿Quién eres? Déjame salir ¿Quién eres? Déjame salir ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ay, se escuchó la puerta Dale, que me cagan comiendo acá Este va a dar vuelta a la mesa, me parece En definitiva El mapa ha cambiado Creo que tengo que utilizar el mapa Para ver dónde empezar a buscar las pinta Creo que decía ¿Cómo que cambió el mapa? Abajo, arriba Arriba, abajo ¿Quién eres? Abajo, arriba Joder, acá No lo sé Rick Nope Ah, y destrabé la puerta de arriba, mirá Joya Tiene un coso ahí No se abre, oh, está lleno de bordos No hay nada No, no No, no Pero che, no hay nada, no hay nada Para esconderse Ahora me pregunto La puerta Que tenía el símbolo rojo Al final no le abrí esa puerta Que era en Ah Holy shit Oh, se trabaron las puertas me parece No me dejo Qué manera, a ver Puertas al pedo Ay, la concha de tu madre No, amigo A ver la repe Poneme la repe Qué hijo de bien Voy a ir con más cuidado El día y la noche se han intercambiado Cuando piso me encontré Con Tamsin La niñera Me miró como si hubiera visto un fantasma Y me arrastró hasta la siguiente habitación Allí me dio la medicación Y me dijo que no tenían permiso para salir de la habitación Le tiré las pastillas De las manos Con rabia Porque demonios Tengo que pasarme todo el día En esta habitación Es que ni siquiera puedo ver a mis hijos Paso muy poco tiempo Bueno, ellos necesitan a su madre No a la niñera Tamsin Qué hacía ella Despierta a esas horas Empieza a preocuparme Uh, no sé si era la niñera Clip dice Esta mujer debe ser mi madre Yo haciéndomela bonita acá Y no me acuerdo dónde hay un armario Para esconderme Acá Creo que sigue más abajo O no O no En definitiva Que tengo que buscar ahora Pistas Quiero ir a la puerta esa que te decía Que tenía el símbolo rojo Que no sé si está más arriba Yo no me acuerdo si estaba Voy a tener que mover todo por atrás Acá no había nada Tampoco Eh, menos que menos No No me acuerdo Por acá Tiene que ser Tienen números romanos Esto encima No sé No sé No, acá no era Creo que era por acá Por acá Y por acá No sé si también No sé si era por abajo Acá no sé si Acá tiene que ser Ah, no Tampoco Me estanqué Ahora Eh ¿Qué hace el flaco este? Ahora voy El secreto de la lámpara Gira la lámpara Vale Ah, el mapa No sé No sé si es Ah Ah ¿Cómo lo usa? Ahí lo está usando el chobón Pero no sé con qué tecla Ahora Ahora Por atrás Oh Gira un cuadro también Parece Belgrano Buenos días Eh, pero yo no sé Ah Seguí toda la otra zona para nada Se reasustó el chobón Buenos días Buenos días Oh, mira Oh, mira Ahí donde me asustó la mina Hay un cuadro ¿Qué tiene que ser? Eh Tengo que volver todo para atrás Es grandísima la casa, ¿viste? No creo que me deje No Medio Resident Evil Me parece que es Dale un saque No Ganó Nada que ver Tío, no todo por atrás Porque Creo que agarré por el pasillo Acá Y acá era Donde me asustó la pendejita Que no me acuerdo No, acá no era Donde me asustó la pendejita Y un cuadro Que no Acá tampoco es Es un laberinto Es un laberinto Mío Acá no me acuerdo Acá creo que era No sé No sé qué No sé qué Uhhh Ah, y me olvidé apagar la linterna Me olvidé apagar la linterna, amigo Ah, bueno Ah, bueno Sí, así sí Era un cuadro como ese Al final Al final no sé qué Ni sé qué agarré A ver Una cabeza Esta cabeza parece una palanca Fragmento que faltaba de la foto Ah, del cuadro ese Que te digo yo Falta este cosito Tengo que encontrar Dónde me asustó la pendeja Dónde mierda era Era el final de un pasillo Creo Dale, Rafita Pensá Bueno, hasta aquí se estira este No No, acá no irá Tiene que ser No, por acá tampoco No, acá no irá Bueno, este es el Este es el Principio Pero ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo se ve la camarita, Rafita? 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 Ah, con la R, sacar o guardar monóculo. ¡Oh, my God! Ok. ¿Me muestra acá? ¿Cómo se ve la camarita, Rafita? ¿Cómo se ve la camarita, Rafita? Acá está la pieza que falta. ¿Y qué pasó? Ah, se gira. Uy, pero... Jeje. 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 Sobre iguales. Adiós. Conseguimos... Oye, por ahí... ¿El otro no? Arriba. Me dice que para allá también. No, tiene que ser arriba. Entonces por acá. No, 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 no. Me indica acá, mira. ¿Qué carajo me indica? ¿Qué carajo me indica la conferencia? Conferencia. A ver el diario. ¿Cómo era? Necesito unos números romanos. Necesito... 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 No, no, no... No, no, no. lo mismo lo que quiere decir es que tienes que encontrar estas dos cosas para poder conseguir la pierna vale tenemos que poner eso de alguna manera oh se le pareció un pendejito que raro porque porque exacto porque claro acá saco la pieza y después la tuvo que poner allá no más abajo pero che ok ¡Suscríbete! Acá se le había aparecido un penejito. Acá se le había aparecido un penejito. ¡Claro, el muñeco de mierda! ¡Ah! Cambió, cambió, cambió. Bueno, de ahí... Ah, ya está. Ya entendí. Uno por allá, otro por allá. Y otro creo que es por abajo. Ya me parecía. Ya. 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 Ah, ahí está la pierna. La pierna del chaboncito. Se me va a aparecer la loca. Y no tengo... ¡Holy shit! ¿Dónde mirará? Pendejo de mierda. Pendejo de mierda. Pendejo de mierda. No. Acá. No. Por acá no. Ah, mira. Se abrieron. Ay, la puta que lo parió. No, 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 no. ¿Para qué me mandé? ¿Para qué me mandé? Si tenía la pierna. Qué pelotuda Está la loca acá Qué pelotuda Está la loca Me chupo todo el vino y Y veo cosas borrachas Qué onda, qué onda ¿Quién me habrá mandado? Es un laberinto esto Me hace traspasar la vieja Ay, la concha de tu madre Vela del orto Uy, sigue, amigo Qué onda Ay, que no esté la loca 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 No salgo ni en pedo de acá Si me agarras Ay, la concha de tu madre Uy, se está desmoronando El laberinto y la manuela del muñeco Creía que estaba Un laberinto No salía Ahí está la loca No, amigo Uy, la chabona Tengo miedo Tengo miedo de pasar No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer rafa te perdiste esa parte me parece la de la minita que estaba golpeándose la cabeza contra la pared para el otro lado hay la concha de tu madre no amigo qué muñeca hija de puta qué sorete boludo ay dios me voy a morir un infarto o esta mira uy pero necesito igual necesito ir al donde estaba el muñeco este trolo bueno yo me mando falta la mitad del muñeco como meter un alma en el muñeco ok 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 para entrar en la habitación me encontré una escena espantosa estaba sentada en medio de la habitación en ese horrendo muñeco suyo frente a ella había un círculo con unos con unos símbolos y animales muertos por todas partes entonces está sentada en medio de todo ese terror murmurando algo y entonces entendí todo es una bruja luego me desmayé y solo me acuerdo de que nos peleamos lo siguiente nos peleamos lo siguiente que recuerdo es que la llevé a la habitación más lejana y la encerré allí después de eso los niños empezaron a encontrarse mejor decidí esconder el muñeco en el cofre porque nadie pudiera encontrarlo jamás lo cierto es que no sé qué quería hacer con ese muñeco me acabo de tomar la medicación para armar los nervios ya me ocuparé de la bruja por la mañana me apagó me apagó me apagó Hay wire. Hay algo missing. Hay algo missing. Así como agarrarlo. No me acuerdo si era por acá. No. Donde estaba el maldito muñeco ese. Eh... Ya me mareé. Tiene que estar... ¿Dónde está? Allá. Entonces el muñeco tiene que estar acá. Ay no. ¿Dónde está? Un muñeco trolo. No. Esto tiene que estar... Eh... A ver. Al comienzo. Dos eras cerca. Un comienzo. Acá. No. 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 Acá. No. 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 Sí, ya fui ahí Con el símbolo rojo No, me pasa que es abajo Sí Y ahora There's something missing here Y ahora Bueno, lo voy a dejar acá Bueno, lo voy a dejar acá Bueno, lo voy a dejar acá